Cuando Auris hace el gol, el equipo quizás iba a caer, pero la respuesta fue impresionante en el segundo tiempo. Y nada, seguimos en la misma, con la tranquilidad. Sabemos que si continuamos, tenemos a constancia, quizás vamos a terminar un poco arriba, tratando de llegar a lo que universitario necesita. Yo creo que esto es un club siempre de exigencias, y los jugadores lo bueno es que están captando eso, de que es la responsabilidad de jugar por un club grande, la están asumiendo de a poquito. Y ahí estamos, en el buen camino, con la tranquilidad, por lo mismo de que todavía falta mucho de campeonato. Los goles llegan en momentos claves, Auris se adelanta, empatan rápido, se van al descanso, inician el segundo tiempo, encuentran el segundo gol, y ya en un momento, digamos, importante del partido, el 3-1 que termina de cerrar el compromiso. Sí, fundamental el gol, nuevamente el del empate, por lo mismo de que iba a ser más difícil si empezábamos el segundo tiempo con ese gol en contra. Pero por suerte reaccionamos bien. Después, obviamente, todo controlado. Yo creo que Auris, obviamente, con los jugadores de jerarquía que tiene, pudimos manejar bien, con gente joven, que por ahí no acostumbrado a este tipo de nivel, jugar tan seguido, pero hoy respondieron espectacular. El trabajo de Andy, hay que resaltarlo. Ustedes, muchos, quizás lo ven más, esperan que le haga más goles, todo, pero el trabajo cuando se pone en el medio campo, la mano que le da a Toñito González y a Flores, es impresionante. Pero en general, el equipo bien, todos respondiendo a lo que, las indicaciones, y haciendo el fútbol, como se lo vengo diciendo, más práctico llegar, aprovechar las zonas de los costados, tirar centros, aprovechar que el chino nuevamente encendió la mecha, entonces, eso es importante. Todos sabemos a lo que estamos jugando y eso es válido. Te traslado esa inquietud, que entiendo es de la gente, pero que tú has respondido un poco ya, evitándome, quizás ahorrándome la pregunta, respecto a Andy Polo. ¿Qué le da a Andy Polo en esa posición al equipo de Norberto Solano? ¿Es la primera jugada? ¿Es la jugada de inicio de ataque de la U? ¿Qué le da a Andy Polo en ese sector de la cancha? Trajina mucho, Andy, obviamente por la edad. Es un jugador muy inteligente, juega bien, sin pelota, trabaja en equipo, espectacular, ¿no? Desde ahora viene trabajando de los partidos que venimos jugando, entonces, es importante tener un jugador de esas características. Puede jugar adelante, puede jugar en el medio, puede jugar por los costados, entonces, ese es un plus. Ese es un plus para cualquier entrenador o para cualquier equipo. Y hoy día lo vieron, apareció por el costado para el primer gol, tremendo centro, y estuvo siempre cortando jugadas, sobre todo cuando íbamos ganando 2-1, que Auris se venía cortando jugadas importantes. Entonces, es el jugador inteligente del equipo, y yo creo que valoramos eso, pero hoy es espectacular la respuesta de todos los muchachos. No es fácil jugar con un equipo que tiene jugadores de mucha jerarquía, y yo creo que también es uno de los, quizás no ha empezado bien el campeonato, pero seguro va a seguir peleando, tratando de pelear el campeonato este año. Era materia de comentario al inicio del compromiso. Uno revisaba la alineación de la UBI en los cuatro del fondo, encontraba que el mayor era Aurelio Zaccoberti, porque Chávez tiene 19 años, Schuller tiene 20 años, Dávila tiene 20 años, y Zaccoberti es el mayor que tiene 22. Ninguno tiene más de 20 partidos en primera división. Eso definitivamente hoy, entiendo, amerita un comentario de tu parte. No, espectacular. Yo, lo hemos dicho a los muchachos, es una linda oportunidad jugar por un club grande, entonces tienes que tomarla. Ya yo siempre he dicho, en el fútbol, son jóvenes obviamente, pero ya son profesionales. Entonces, en cualquier nivel, en cualquier... Si tienes una oportunidad así, ¿por qué no aprovecharla? Y el fútbol es de concentración, la calidad la tienen, son jugadores que quizás la experiencia en algún momento les puede fallar, como les sucede a todo el mundo cuando es joven, pero después el fútbol es de concentración, estar atento, no es fácil jugar en contra de tejada, pero el día de hoy le mostraron, estuvieron muy atentos en todas las jugadas, porque sabíamos que íbamos a jugar con un delantero de mucha jerarquía. Y estuvieron bien, Schuller lo mismo, los dos, pese a que no juegan muy seguido, pero por eso hacemos la famosa, como dice usted, la rotación, que no les gusta mucho, pero es por eso, porque obviamente por emergencias, situaciones de expulsiones, lesiones, y cosas que todos están atentos y listos cuando les toca en su momento, ¿no? Una pregunta incómoda, la pelota parada. Entiendo que vas a sonreír, Alto, porque hoy les volvieron a marcar la pelota parada y a veces los buenos resultados esconden los errores del equipo. Sí, sin duda, obviamente, hay mucho por seguir corrigiendo, este 3-1 no nos deja ni peleando el campeonato, no nos deja ni siendo los peores ni los mejores, entonces a eso estamos, a mejorar, sabemos de que en otro tipo de compromisos, como nos pasó con Cristal, Cristal nos hizo primer gol y después fue difícil remortar, entonces hay que seguir corrigiendo. ¿Es el resumen? No es fácil, no es fácil, es un fantasma que hay que sacarlo. ¿La pelota parada es un tema de la U, es un tema del fútbol peruano? No, yo creo que es en general, en general, ¿no? No estamos acostumbrados a defender mucho en esas situaciones, pero es difícil, como lo dije por el reglamento, a veces te arranca el jugador y el jugador si se le encuentra, bien, porque ya no puedes hacer nada, entonces no es tan dramático el tema, la única situación es tratar de no hacer tantas faltas, tantos cornes, para no tener esta situación y también hacerlo también, porque en pelota parada no hemos hecho muchos goles, entonces tratar de trabajar de esa manera, pero es difícil, difícil en todos los niveles, pero ahí vamos a ir corrigiendo a poquito. La última, a Moquegua, ¿vas con un equipo también con variantes, buscando una rotación ya en el plantel de jugadores? Sí, obviamente, vamos a ver cómo responden mañana, hay muchos jugadores quizás que salen, quizás unos más cansados que otros, entonces dependiendo de eso, ¿no? ¿Llega Reiner? Yo creo que sí, ya ha entrenado bien, vamos a ver, ojalá que esté al 100%, porque es un jugador válido para nosotros, pero en general todos estamos bien, entonces vamos a tratar de ir nuevamente a Moquegua, a imponer, este equipo no teme a nada, por lo mismo de que tiene calidad y yo creo que vamos a ir a tratar de imponer, buscar el resultado, por lo mismo de que necesitamos seguir sumando.